Amigas, amigos, este lunes 25 de septiembre a la una de la tarde, allá en el Poliforum Miguel Hidalgo de nuestro querido Abasolo, tenemos una cita para ser testigos y partícipes del segundo informe de gobierno que habrá de rendir nuestra presidenta licenciada Rocío Cervantes Barba. Allá nos vemos, allá los espero, porque recuerden ustedes que juntos hacemos el cambio.